Las flores y la lluvia En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento la distancia Para hacer de mi vida una pavesa Ya la enramada se secó El cielo el agua renegó Así tu altivo corazón no me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la lloranza de tu amor Yo moriré Ya la enramada se secó El cielo el agua le negó Así tu altivo corazón No me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la lloranza de tu amor Yo moriré Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento la distancia Para hacer de mi vida Para hacer de mi vida una pavesa Con la lloranza de tu amor Y la enramada se secó Y la enramada se secó Como aberrante viviré Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la lloranza de tu amor Con la lloranza de tu amor El medio que la lloranza de tu amor Y la lloranza de tu amor Quロ